En nuestro suelo trujillano, vive y renace la agricultura. Buen día, mi nombre es Bened Díaz, estamos en el sector Matojo del barrio Quebrada Grande de Trujillo Alto. Esta finca que adquirimos poco antes de María y hemos estado trabajando para volver a cultivarla. Esta finca tiene 46 cuerdas, son tres fincas contiguas y estamos comenzando varios proyectos agrícolas. En esta finca hay otras a lo largo de la cuchilla que separa cacao de Quebrada Grande y Dos Bocas. Esta cuchilla que llega hasta masas y canobanillas fue todo sonificado y clasificado como conservación de recursos. Los proyectos que nosotros vamos a iniciar aquí, café, que ya empezamos hace dos meses tiramos las primeras plántulas. Esperamos tener cuatro cuerdas de café. Eventualmente tenemos un proyecto de cacao en ocho cuerdas de terreno, varios parchos de bosque y otras sombras que estamos tratando de levantar ahora para llevar a cabo ese proyecto. Y parcha, unas ocho cuerdas de parcha que eventualmente estamos tratando de sacar también adelante. Tenemos también un apiario que es una cosa fundamental para sostener todos los demás cultivos que nosotros queremos desarrollar aquí. Café en sombra, a diferencia del café en sol, en sol hay mucha más productividad, cerca de 40% más producto, más rendimiento en el café. Al contrario, la sombra tiene menos rendimiento, pero se concentra mejor el sabor y se concentra mejor el producto. Nosotros no utilizamos químicos, no estamos buscando certificaciones orgánicas ni persiguiendo, pero estamos convencidos de que la mejor forma de hacerlo es de no utilizar productos químicos. En términos de pesticidas, nosotros obviamente no utilizamos pesticidas. Todo lo que planteamos usar y utilizamos es orgánico. El café generalmente va a estar entre agosto y enero, es el momento de la cosecha. Esa cosecha no se da una sola vez, hay que darle varias pasadas al cafetal para uno poder, porque no florece, no fructifica todo en el mismo cantazo. Así que la planta va a estar durante ese periodo, fructificando varias veces y la madurez de los granos, de las uvas, en las varillas, en las ramas va a ser a distinto nivel. Por eso usted va y va a encontrar en la misma varilla, van a encontrar granos verdes, granos amarillos, granos marrones, granos rojos. Así que hay que pasar una vez, tomar el grano maduro y después con una frecuencia de varias semanas, volver, pasar, tomar el grano maduro y así por el estilo. Pues nosotros queremos contribuir a ese proyecto y esperamos así poderlo hacer con mucho entusiasmo. Gracias por ver el video.